Si hay algo que quiero, eres tú Si los cielos te han dañado alguna vez Alguna noche la pasé lejos de ti En otro cuerpo y otros brazos y otra piel Perdóname, y no buscas somativo Por qué, simplemente yo equivocé Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres tú Oh, 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 oh Muchísimas gracias Quinto, gracias, os quiero Ahora viene una para bailar Tú, y cantar, ¿vale? Ah, no, me he colado, estoy hasta bailar y cantar Me gusta tanto yo ¿Os la sabéis, la belleza, mi bolero? No Qué belleza es tan fuerte La belleza es tan alta Que te vuelve su esclavo Que deslumbra mirarla Tan aguda que llene Tan segura que espanta Tan escasa que algunos Nunca luna cantar Se distraga en la noche Se desplaza en el agua Se dibuja en el sueño Se refugia en el agua Se ha probado en el tiempo Tiene tiempo Se acaba Y nadie puede tenerla Aunque pueda comprobarla La belleza es tan fuerte La belleza es tan casta Que hay que andar con cuidado Para no deshojarla Es tan pura y tan dulce Que se acuerda Que se acuerda Que se acuerda Que se acuerda De su peluco Sentirla Y un delito Matarla Juan, te quiero Vamos a estar bien Vamos a estar bien Vamos a estar bien Que tú Gracias. y 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